Y en el sistema electoral actual está la posibilidad de que dos candidatos a gobernador compitan dentro de un mismo lema, que es lo que hoy se llama agrupación, agrupación y subagrupación, lo que antes se llamaba lema y sublema. Es decir, distintos candidatos que tienen como una misma visión general de la provincia, como está dentro, todos aquellos que estamos dentro del frente de todos, hoy es San Juan por todos, pero que también tenemos diferencias en materia de gestión, en materia de prioridades, en materia de... A ver, tenemos en claro todos que es importante un Estado presente y que invierta, pero ahora el cómo invierte, ahí hay diferencias entre los distintos candidatos. Y dentro de nuestro frente, dentro de nuestra subagrupación, tenemos dos grandes sectores. Uno, el relacionado con el uñaquismo, y otro, al cual pertenezco, el que quiere que José Luis Gioja vuelva a ser candidato a gobernador. Entonces yo estoy en ese esquema y es importante tener en claro que dentro del mismo frente va a haber dos candidatos distintos compitiendo. Esto mismo se traslada a cada uno de los departamentos en donde cada candidato a gobernador puede tener distintos candidatos a intendentes. Y esto, a ver, lo vamos a ver en los departamentos, pero es importante en esto no confundir cuál es el proyecto provincial y cuál es el proyecto municipal que va a encarnar cada candidato a intendente. ¡Gracias!